Aficionados hípicos del Daily Racing Forum en español, bienvenidos a la carrera del día. En esta oportunidad estaremos analizando el Long Acres Mile, grado tres de este domingo quince de agosto, en el hipódromo de Emerald Downs, carrera que está pautada como la octava del programa a las ocho y cincuenta y uno de la noche, horario del este de los Estados Unidos. Bienvenido, Ramón, a otra carrera del día. Muchas gracias, Roberto, un saludo para ti, un saludo extensivo a todos los amigos que nos siguen a través de el canal de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa, y de nuestra parte, bienvenidos a este nuevo episodio de la carrera del día en nuestro idioma de miércoles a domingo, y recuerden que cada carrera del día está respaldada con la descarga gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo, más cómodo, más práctico, más efectivo del mercado, usted lo puede descargar absoluta y totalmente gratis en DRF.com para tener esa información y así aprender a utilizar el Formulator, que le va a servir de mucho porque usted puede diseñar su propio análisis. No olvides que para apostar en esta competencia o en cualquier carrera de Norteamérica, utiliza el código DOUBLE al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. ¿Para qué? Para duplicar tu primer depósito hasta 250 dólares. Así de sencillo y de inmediato, duplica tu primer depósito hasta 250 dólares utilizando el código DOUBLE en DRF Bets. Ciertas condiciones y restricciones aplican, visítanos en DRF.com slash espanol, haz clic en el enlace que dice apuesta a las carreras y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte a jugar y ganar con DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Quienes presentan la nómina de esta competencia, hasta 11 ejemplares fueron inscritos, carrera bastante pareja, de nuevo 100 mil dólares en premios a repartir, ejemplares de tres y más años, una milla, un grado tres que nosotros trataremos de descifrar en los próximos minutos con la primera con la información de Ramón Brito. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese comentario, una carrera cada, una carrera donde fueron inscritos 11 ejemplares, como ya lo dijiste, y por ende, pues, es una carrera donde el pronóstico se hace complicado, se hace complejo. Yo voy a indicar hasta tres ejemplares tratando de que entre estos tres esté el ganador de la prueba. Sin embargo, reconozco que es una competencia sumamente equilibrada. Comienzo en orden de preferencia con el número 7 background, número 7. Este es un caballo que tiene velocidad táctica, diría yo, no es precisamente un sprinter como tal, es un caballo que va a correr colocado cerca de la velocidad, creo que hay ejemplares más rápidos en esta prueba, y esto le va a permitir al jinete Rocko Bowen acomodarse, aprovechando el puesto de 2.7, que es un puesto bastante favorable, y tratar de ubicarse de la mejor manera posible cerca de la velocidad, porque esto sí creo que va a suceder. Este caballo background debería correr cerca de los punteros. Es un caballo que tiene algunas carreras interesantes, de hecho su última carrera lo acredita mucho, porque corrió un stakes, ciertamente no de grado, pero sí una carrera listada de 100 mil dólares en Arlington, y este caballo estuvo en la pelea, perdió en final de foto, parece un caballo entonces con buena forma reciente, y esto obviamente le da oportunidad en una carrera que, como ya lo dijo Roberto, y yo lo ratifico, es una carrera muy pareja. El ocho Five Star General número ocho, es uno de los caballos que pudiera teóricamente tomar la punta. Este caballo en su carrera más reciente fue capaz de imponer parciales, yo diría que bastante rápidos para una carrera de milla y un dieciséisavo, y ganó con bastante comodidad. Pareciera ser el tipo de caballo que si lo dejan crecerse en la punta, se puede escapar, y este hijo de distorted humor, tiene, primero tiene buen papel, es nieto materno de Bernardini, de tal manera que no debería tener tanto inconveniente para desempeñarse bien en la larga, y por otra parte, otro de estos caballos que yo digo que tienen buenas formas recientes, obviamente este caballo tiene apenas una carrera en Emerald Downs, y esa carrera en Emerald Downs fue precisamente esta edición del año pasado de la Long Acre Smile. Este caballo corrió el año pasado y llegó segundo detrás de un buen caballo, Another Twist of Faith, que era un caballo que incluso se consideró como prospecto para el derby, que terminó corriendo en el Prigness, que terminó haciendo buena campaña en pista de grama inclusive, y este Five Star General lo escoltó desde la segunda posición a cuatro cuerpos y medio en la edición del año pasado de la Long Acre Smile, grado 3. A lo mejor toma desquita y a lo mejor se reivindica este caballo en esta oportunidad. Y el otro caballo que me gusta es son McAvill número 9, por la misma razón que me gusta el 7. Caballos que tienen cierta velocidad, que no son caballos necesariamente rápidos, sino que son caballos que pueden correr colocados, este caballo va a partir por fuera, este hijo de macho 1, es una buena opción para los que les gusta estos ejemplares de buenos dividendos, un caballo que está cotizado 15 a 1 en el Morning Land, y sus carreras recientes lo acreditan. Dos carreras en Emerald Downs, una selectiva, un allowance, este último en distancia de una milla, que es el escenario que va a enfrentar el día de mañana, domingo. Entonces este tipo de caballos se puede meter, puede sorprender con un buen dividendo. Insisto, la carrera es muy compleja, muy pareja, yo me voy a quedar con estos tres, 7, 8 y 9. 7, 8 y 9 para Ramón Brito, bueno, como pueden ver en pantalla, antes vamos a mostrarle de nuevo la nómina de esta competencia, recuerden que el análisis llega a ustedes presentado por DRF Formulator. Cuatro ejemplares, no coincido con ninguno de los tres de Ramón, sin embargo, creo que pudieran utilizar estos cuatro ejemplares para jugadas exóticas como Trifectas y Superfecta Box, combinados porque se pueden ofrecer, puede de acertarse, podría arrojar un buen dividendo. Y antes de hablar del ejemplar, que es el que más me agrada y según el análisis considero que debería ser el vencedor en esta prueba. Quiero agregarle algo a este caballo Unmarkable, número 9, y es que ustedes noten que muchos de estos ejemplares vienen desde otros hipódromos. Este es como decir, ya este es el caballo de la casa. Este viene corriendo recientemente, participando incluso en eventos de corte selectivo, y si notamos su campaña de 13 actuaciones, las cuatro victorias han sido precisamente en el criminal down. Además, de esas 13 actuaciones, en 11 ha finalizado en el top 3. ¿Le colocan blinkers? Quizás esa pueda ser una interrogante, pero un caballo que tenga ese récord, esa campaña que le acabo de mencionar, que sea del patio, que esté trabajando bien porque su último ejercicio, así lo dice, trabajó un minuto exacto en las manos, finalizando como el segundo mejor briseo de ese día. Que esté 15 por 1 en el morning line, quizás hay algo que nosotros no sepamos, pero no lo entiendo. Yo lo voy a incluir en mis combinaciones definitivamente. Mi selección es Anyport is a Storm. Noto, Ramón, también que muchos ejemplares acá reciben el Lasix y la Buta, como lo hace este número 5, que ahora entrena Peter Miller, bueno, que tiene tiempo de entrenar bajo el cuidado de Peter Miller, un sieteañero, ya ganador de nueve competencias, pero que su récord en Emerald Town es prácticamente perfecto, ¿no? Tres presentaciones, dos primeros, un segundo lugar, un ejemplar que también ha estado trabajando bien y experimentado quizás en cuanto a lo que es su superioridad. Si vamos al año pasado, este caballo participó en el Bing Crosby, por ejemplo, una prueba, por cierto, que se va a disputar a finales de mes en el hipódromo de Del Mar, carrera donde participó Collision Illusion Lexitonian, ganador este año de un evento grado 1 en el hipódromo de Zaratogas, o en fin, creo que tiene cierto, como le dicen acá, class relief. Si pudiéramos, si este caballo puede, como dicen, tiene la memoria de recordarse a esas competencias, va a ser duro vencer acá, pero de nuevo, muy, muy pareja, esta prueba es difícil, hay otros participantes acá que pudiéramos decirles e incluso recomendarlo, pero la intención es hacerlo lo más reducido posible para que sus jugadas no sean tan costosas. Así que yo me quedo con el 5, Ramón se queda con el 7, el 8, el 9, de los tres que indicó Ramón, el 9 es el que me llama más la atención en esta prueba carrera, que de nuevo, ustedes están viendo en pantalla y que usted tiene la oportunidad o tendrá la oportunidad de descargar totalmente gratis el formulario cortesía del Daily Racing Forum. Ramón Brito, con la despedida. Gracias, Roberto, y recuerden, por supuesto, suscribirse a DRFBets utilizando el código DOUBLE para duplicar ese primer depósito hasta 250 dólares. Solo para nuevos clientes utiliza el código DOUBLE, doble en inglés, y tendrás tu depósito multiplicado por dos, hasta 250 dólares. De mi parte les digo, como siempre, que los quiero mucho, los quiero de gratis, les envío un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta competencia, y nos vemos la próxima semana por acá, en la carrera del día. Muchas gracias, Ramón, gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando de este análisis y de el formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Créame, adquiéralo, disfrute, aproveche el privilegio de descargarlo gratis, pero adquiéralo en nuestra tienda trf.com slash espanol. De mi parte, solo me queda decirles, que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.